La realidad que son puellos de botella y en otras picos, ¿qué se le ofrece a la ciudadanía? Vamos a resolver el problema, mira, yo les decía que tenemos que ver esto con una visión global. El problema de la vialidad es grave, porque independientemente del estrés, del exceso de combustible, de la generación excesiva de contaminantes, un carro parado con el motor encendido, como ustedes saben, genera mucha contaminación. Independientemente de todas estas situaciones que son negativas, también estamos perdiendo competitividad. Nadie va a venir a invertir en una ciudad que trae una velocidad por medio de desplazamiento de 40 kilómetros por hora, cuando hace, en el 97 teníamos 60 kilómetros por hora, perdón, traemos 26 kilómetros por hora, cuando en el 97 traíamos 40, similar a la ciudad de Houston, Texas. Esto hace que el traslado de personas, bienes y servicios sea muy ineficiente. A ustedes les consta, a ustedes batallan mucho por el desplazamiento. Y si tenemos una ciudad que no es competitiva, no vamos a tener recursos para resolver los otros problemas, incluyendo el de la seguridad. La vialidad es la base del desarrollo de una ciudad. Y para eso tenemos que atacar en varios frentes. Miren ustedes, si hacemos vías exclusivas para el transporte, que no las hemos visto remodelando, modificando, la vialidad, no estoy tomando atribuciones que no me corresponden. Quien regula el transporte es el Estado. Pero si ofrecemos vías exclusivas para el transporte, los pasajeros, los usuarios del transporte van a tener un mucho mejor servicio y vamos a descargar muchas arterias de la ciudad. Y fíjense que esta obra resulta en un alto porcentaje autofinanciable, porque los transportistas tienen un mayor flujo de pasaje por la eficiencia de los recorridos. Los recorridos probablemente no se hayan visto a detalle. Y por eso me atrevo a decirles que tenemos un gran potencial, porque tenemos que utilizar todos estos factores que a la fecha no se han utilizado, que es la participación privada para que la gente de la iniciativa privada también tenga utilidades y presentemos proyectos de ganar, hay proyectos para generar mucho mejores condiciones y evitar los cuellos de botella. ¿Qué decía? Si hacemos algunos ejes que también tienen alguna connotación de autofinanciamiento. Si supieran o si calculáramos, lo voy a presentar en su momento, el combustible que estamos gastando, además, si hacen la simple conversión de cuánto tardamos en recorrer X cantidad de kilómetros a 26 kilómetros a 40, cuántas horas tenemos más el motor prendido, se van a dar cuenta que con el ahorro del combustible que generaríamos con una buena vialidad, resolveríamos el problema de vialidad y resolvemos además problemas de contaminación. Dicho sea de paso, la principal causa de contaminación en nuestra ciudad metropolitana son los automotores por los congestionamientos que se dan y por el monóxido de carbono que se produce cuando un carro está con el motor encendido y estacionado. Entonces, tenemos que ver esto con una visión global y creo que los problemas de vialidad sumado al problema del transporte, que es algo que tiene una solución común, tenemos la posibilidad de resolverlo igualmente el drenaje pluvial. Las condiciones de nuestra ciudad generan posibilidades de resolver el problema del drenaje pluvial con tecnologías autosustentables y distintas a las que hemos tratado. Nada más basta con estudiar las ciudades de las montañas de Europa y tenemos soluciones mucho más ecológicas, mucho más compatibles con el medio ambiente, económicas donde el gobierno municipal tiene la posibilidad de resolverlo. pronto conocerán un proyecto para resolver el drenaje pluvial de Monterrey sin los costos multimillonarios que se han planteado por falta de innovación, de capacidad de innovación. El arquitecto hace tres años se quedó en el camino, ya mérito, como decimos, ¿cómo ve el panorama ahorita actual? Pues igual, bueno, no igual, porque hace tres años, ustedes se acordarán, empecé una campaña con 18 puntos porcentuales abajo, empecé muy atrás, así estaba la situación, y tuvimos condiciones externas muy adversas, externas a Nuevo León. En esta ocasión, las situaciones externas nos favorecen, hoy aparece por ahí en algún medio una encuesta donde se ve cómo el PRI está creciendo en forma impresionante en el contexto nacional, pero no tenemos una elección de presidente de la República, las elecciones locales serán solamente influenciadas por condiciones locales, y ahora no empezamos con esa desventaja. Su registro fue un esquema netamente PRIista. ¿Esto nos puede ubicar en que su gobierno, desde Erasín, que llegue usted a la alcaldía, sería un esquema PRIista hasta antes del panismo en Nuevo León y también en el país? No, no, no sé, no, no, no podría contestar con precisión, este, si, si el registro, no, yo no he podido clasificar a los registros, este, por, por, desde el punto de vista ideológico, este, pero sin embargo quiero decirte que mi forma de gobierno será, pues lo que ustedes han visto, un gobierno muy apegado, muy ligado a la comunidad, con mucha participación ciudadana, con pluralidad, por supuesto, pero sobre todo, este, generando condiciones de riqueza para el municipio, para que con esto podamos beneficiar a los que menos tienen. A mí me ha tocado ser dos veces presidente municipal, quiero decirles que las dos veces que he sido presidente municipal, y no es, no es de ninguna manera presunción, mi municipio ha sido el que más ha crecido en ingresos de todo México, proporcional, jamás hemos subido los impuestos municipales y hemos tenido una, un vínculo permanente con la comunidad, hemos hecho esto con esquemas innovadores, en el municipio de Escobedo se presenta el primer proyecto público-privado de los municipios de México, cuando introducimos la red de gas natural que no había en Escobedo, por eso en Escobedo es otra empresa, no es la empresa que le da los servicios a todo el resto de la zona metropolitana, desde 1992 sin costo para la ciudadanía en primera instancia, es una empresa privada hace los trabajos y gradualmente en un financiamiento creo que de 10 años estuvo en los recibos recuperando la inversión de la red, o sea, este, es...